El chico cíntico, que se va a dar a la vuelta, Luz de Santana, junto a Valeria Díaz, y quienes me van a acompañar como rey jóvenes. ¡Vamos! ¡Se va a ganar un nuevo directo! ¡Vamos! ¡A la visita de la raza, licenciada Valeria Díaz! ¡Está integrado por Argeni Díaz, la Francia! ¡Está tan esencial! Bien, compañeras y compañeros, no vamos con mucha formalidad. Vamos a hacer un acto amena y lo más breve posible. ¡Al ganador de mil batallas! ¡A la reserva moral! Según lo dice el CISMA, que siempre está en un 50-60% en el monitoreo de ejecutores de edad. ¡César Albrecht! De 20 años en la oficina pública, y no se robó ni un centavo. Por eso, la cancelaron con esa caña. ¡A la 14-60! 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 Y en ese viejo partido que ha brindado la mística valores y principios del profesor aumentos. tenemos a Cristina Martínez le damos también las gracias a la representación de la fuerza del pueblo de Palabra Riva que siempre me se presenta preparado para decirme unas palabras pero Eugenio y la comisión me sorprendió indicándome que yo tenía que dar las palabras de bienvenida como un hijo que ama esta tierra de Palabra Riva entonces les doy las bienvenidas una bienvenida a todas y todas en nuestra comunidad de Palabra Riva tierra que nosotros nos comprometemos junto a Amiris Díaz y junto a Núñez Arcana hacemos representantes de ustedes en la humanidad política como ya todos tienen conocimiento del acuerdo que se llegó entre los seguidores de Leónel Fernández Villagrosales y la fuerza del pueblo se llegó a un acuerdo con el alcalde el ingeniero César Álvarez pero quiero que todos sepan que ese acuerdo que se arribó fue por motivaciones de que nosotros colocábamos el corazón y colocábamos en el oído en las voces del pueblo donde las voces del pueblo susurraban en los oídos de cada habitante de nuestra comunidad que había que parar la afrogancia y la corrupción ahí estuvo basada realmente las bases de este acuerdo y como dice nuestro líder Leónel Fernández me disculpan los del PSVM que también tienen otro líder pero me disculpan entonces yo tengo que mencionar mi líder Leónel Fernández como dice Leónel Fernández y como dijo Marcos en una presentación de la proclamación de la boleta en el cruce de Quirigua contra la arrogancia no hay un paso atrás en Villan González contra la corrupción no hay un paso atrás aquí en la mano abajo entonces vamos a decir a favor de la humildad de la sencillez a favor del ingeniero Cesar Álvarez y de la humildad muy bien Buenas noches a los ingenieros de Taranta y a los que nos sirven nuestra mesa principal y a cada uno de nuestros compañeros. Buenas noches a cada uno de ustedes que están presentes en este grandioso arte en el cual Luz de Santana se fundamenta con la fuerza del fuego y buenas noches a cada uno de los domicilios de los que es de Taranta y a los que es de Taranta y a los que es de Taranta. Además, es un privilegio para mí que la compañera Ingenieros de Taranta en esta próxima es más un compromiso que asumo como mujer joven de llevar al Ayuntamiento de Villa González iniciativas tendentes a lograr un ayuntamiento capaz de cumplir a sus municipios como hasta y ahora lo ha hecho Ingenieros de Taranta y a todos los que es el Partido de la Fuerza del Vuelo. Te agradecemos que en esta ocasión nos acompañes porque has entendido que al lado del Ingenieros César Álvarez, Palmar abajo tiene mucho más. Solo me queda despedirme, decirle a todos mis cariñosamente palmareños que en esta joven mujer hay dolor hoy al mar y te vamos a grabar juntos por Taranta. Compañeros César Álvarez, somos compañeros ya. Alcalde de Villa González y con el poder de Dios y el voto de todos nosotros, próxima tarde, la compañera Lourdes Santana, que siempre ha estado del lado de la justicia y la verdad. Buenas noches compañeros. A Guayamón, un gran líder de Villa González y conciente, Abamir y su hija María, todos los tradidores que los acompañan, el público en general, ustedes que son los más importantes. Fíjense, esta noche, esta noche es histórica para Villa González porque aquí comienza a verse el desplome, el derrumbe de un partido que se consideraba Dios y comienza a verse cómo crecen fuerzas emergentes en este país. Queremos decirle, queremos decirle a todos ustedes y a ustedes que están allá también, a ustedes queremos decirle también, que cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas se hacen con criterio, cuando las cosas se hacen con seriedad y con responsabilidad, el pueblo sigue a esas personas. Pero cuando usted comienza a hacer la cosa mala, cuando usted comienza a poner la zancadilla a los otros para que no crezcan, cuando usted comienza a cancelar personas que están haciendo el bien, entonces ese pueblo lo castiga. Y aquí, en Villa González, queremos decirle a un candidato que hay por ahí que no sonríe, que no se le ven los dientes porque no le sonríe al pueblo, le vamos a decir que esa seriedad que tiene, que la cambie por llanto, porque que no recebo de franja, porque esa fe la va y va a sonrida. ¡Gracias! 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 En lugar donde se amasa el mejor tabaco, vamos a coger las hojas del tabaco más grande para hacer un chucho, cojar ese tabaco y darle una pera de pala alzada a todos aquellos que andan atropellando, haciendo daño, Villa González! ¡O también! ¡Queremos! ¡Queremos enseñarles! ¡Queremos enseñarles a aquellos increíbles que creen que haciendo daño y cancelando se resuelven! ¡Le vamos a enseñar a dónde en el marco viene la bandeja! ¡Que ha dado comida por la bandeja de la gente! ¡Uy no! ¡Le vamos a enseñar 100 chiles que mantienen la chiva! ¡Que nadie venga a buscar nada! ¡Que nadie que no haya sembrado venga a cosechar! ¡Que nadie que no haya sembrado venga a cosechar! ¡Lourdes! ¡La fuerza del pueblo! ¡Es su casa! ¡Porque aquí sí usted cabe! ¡Y aquí usted sí que no se puede patear! ¡Porque aquí vamos a seguir los valores y los principios que nos enseñó Juan Bosch! Y esos valores y principios Juan Bosch no solo nos enseñaron por el deísta ¡Se recibió a todos ustedes que son por el deísta también! ¡Aplausos! ¡Aquellos candidatos que andan haciendo asomados por toda la sequina! ¡Aquellos candidatos que andan se partiendo muertos por toda la sequina! ¡Queremos decirles que se preparen! ¡Que se preparen! ¡Porto donde he bajado! ¿Saben por dónde? ¡Por el PINQC! ¡Sí! 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 Y óiganlo bien, óiganlo bien, a este equipo que está aquí no hay que darle dinero para que vaya a votar. ¡Este equipo vota porque tiene conciencia y porque... ¡Sí! 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 Luis María García, señor de la juventud del viejo castrino. A izquierda, Andrés Toribio. Los jóvenes que hoy pasan a la fuerza del pueblo. Levanten su mano derecha. ¿Juran ustedes trabajar sin cesar para que ahora, en estas próximas elecciones, Fadilis, César y todos los candidatos de los aliados puedan quemar a la suministratura? Si así lo hace Dios, la patria, todo es el pueblo. Y eso que está ahí detrás, se lo va a aplaudir. ¡Fuera juventud! Que ha nacido en uno de los lugares más bello que tiene Villanonzales. Palmar abajo, cuyas montañas parecen hacer contactos con las fronteras especiales. Esa señora Luz de Santana ha sido una mujer trabajadora y es revolucionaria porque viene de un pueblo histórico y patriótico. Porque de aquí es el sargento Víctor de Monti Consuelo contra Lujillo. Y ella como mujer, como si fuera una heroína nacional francesa, como Juan de Arco, que se sublojó contra ese poder corrupto, se sublojó con una voz que está en toque, pero femenina a favor de César Álvarez. ¡A favor de la fuerza del pueblo! ¡Juramente, señor Luz! Y vamos a tomarle el juramento a esa mujer que me recuerda. Juro usted defender a este partido que recién nace, con sus principios, sus valores y todas sus cualidades, y luchar hasta la muerte, primero, para que César, Patiris y todos los demás ganen en estas elecciones, y luego, para llevar este partido, las fuerzas del pueblo, hasta donde lo merece siga. ¿Juro usted? ¡Sí lo juro! Pasa a la fuerza del pueblo. Ella también va con esa categoría. Se acabó ese monopolio de tres viejitos que querían controlar la voluntad popular y el liderazgo de los hombres y mujeres que pertenecíamos a ese poquito partido, que en el 24 no sacará un 5%, será un perdedor cualquiera. Se disminuirá, porque el ciclo histórico le llegó. Bien, vamos de inmediato a dejar ante ustedes a esa señora de sobradas cualidades. Por respeto a esa señora que ha pasado a la fuerza del pueblo en el día de hoy, porque ese partido violentó los principios, los valores y la mística legada por el profe Juan Bosch, voy a ser, como hacía, el gran fuerte al reto del pueblo. Buenas noches. Buenas noches, ingenieros de San Ángeles, alcalde, el próximo alcalde. Buenas noches, compañera Bambini, días, próximo Vicente Alcesta. Buenas noches, compañera María Ramo, la pilota de Guilherme. Buenas noches, compañero Marta González, coordinador. Buenas noches, Nicolás Martínez, reidor por el PNF. Buenas noches, compañero Francisco Diego de Món, de Corazón. Buenas noches, compañera Cristina Martínez. Muy buenas noches, compañera Mari Núñez. Muy buenas noches, Margot Peña. Muy buenas noches, Margot Peña, de la dirección de la fuerza del pueblo. Buenas noches, Arien. Buenas noches, a los demás candidatos. Buenas noches, compañera María. Buenas noches, los demás candidatos a seguidores son todos, por toda la alianza. Buenas noches, José Manuel, mi amigo. Y lo demás, que son candidatos a seguidores, que no les sé el nombre. Buenas noches para todos y todas. Gracias por pedir a esta candidatura esta noche. Bien, comienzo diciendo que lo sepa el pueblo. A mí nadie me ha cancelado. Renuncié por dignidad. 43 años, ininterrumpido e infiel a partir de la violación dominicana. Siempre trabajando como la loca del partido, como muchos decían. Me mandaron aquí en el 2004, que no pedí ir al hospital. Y voy a hacer una reseña, porque ese ha sido el trabajo que más tuve. No quería ir aquí. Y el partido me rogó que sí fuera, que una mujer como yo era que querían ir. Y faltando 10 días, para ponerse la banda presidencial de don Manuel Fernández, acepté. Encontré un hospital deteriorado. Y con mi esfuerzo, y con mi vocación de servir, me bajé como una campeona. Y fue mucho lo que hice para el hospital en las piernas. Y fue la gente de la que muere, Rodríguez González. Y sin mirar colores de bandera de partido. Nunca miré colores. Siempre le asistí, le serví a todo lo que me necesitó. Retruturé el hospital, lo conseguí. Pero eso no me había sentado allí en una silla de cocina. Eso era la ciencia. Para Santo Domingo. En ese entonces, había compañeros verdaderos. En el 2004, llegaron compañeros a las instituciones públicas verdaderas. Con una llamada telefónica. Tú le decías, compañero, ¿qué tienes para darle para el hospital? Ah, no, ¿qué hay, compañera? 40.000 patillas de esto. 20.000 de esta. 10.000 de aquello. Y un sinnúmero de cosas. Pues mire, compañero, voy a hacer la comunicación. Vaya gestionándolo. Se lo envío por un FAC y cuando yo llegue, el día que voy, le llevo a las originales. Todo lo calculado y planificado para hacer un solo gasto. Cuando iba a comprar la medicina a Promesa, en Heredia, iba primero a la central. Y venía con camiones activados y llegaba a mi casa a 11 de la noche. Y eso no lo valoran. El pueblo, yo sí sé que el pueblo lo valora. Pero aquellos compañeros que han militado 43 años, contigo, no te valoran el esfuerzo. Donde tú dejas todo lo personal, tu vida privada, tu casa, tus hijos. Por andar haciendo un trabajo político. Por ayudar y porque el partido quedara bien. Después me sorprenden porque mucha gente quería el esfuerzo. Me sacan físicamente pero no me cancelan. Ahora vuelven y me dicen que quieren que yo vuelva al hospital. A quienes se acercaron y me dijeron, no quiero volver para allá. No quiero volver para allá. Al final de cuentas, con los mismos tres centavos, como un buen soldado, le concedí la petición y llegué aquí en abril. Diez meses. Le hago el recuento. Quizás no seré la mejor gerente. Pero llegué y encontré un hospital con una calamidad pervinda. Entre un excompañero de Santiago, de programado de Durabo, me mandaron, un financiero, y la doctora me mandó a buscar allá, que fue allá. Voy y me dice, vaya, ha de tomar su puesto que entre usted y Fernando van a hacer un trabajo. Está bien, doctora. Llego allí a hacer mi trabajo. Y en esos tres meses hice mucho. Limpié el hospital que se estaba cayendo a pedazos. Llevé comida a la defensa. Que no había nada. No había una vacía que tenía todo mundo a fe. Y eso había una vacía a la vacía. Habría un estorbe y un despreto. Y me recuerdo que fue el discurso a ese lado. Porque quiero explicar a mi pueblo qué fue lo que pasó. Tú eres plana, no le gusta a plana, porque cuando usted se le pone orden, cuando usted va a hacer la cosa correcta, usted jode. Me disculpa la palabra. Esa es la que no jode. Si usted aceptó un empleo para cambiar por tres pesos para decir un número. Usted por esos tres pesos usted tiene que limpiar bien. Y si usted no quiere que lo manden, usted tiene que hacerlo bien, ¿verdad que sí? Porque si está bien no te van a mandar. Algo es increíble. Lo dejé todo, muchas cosas que faltaron, colchones a la cama, metaban la mayoría sin colchones, muchísimas cosas. En noviembre se hizo una dirigente del viejo partido en una reunión en Santiago del provincial que en diciembre era el último cheque que no iba a cobrar. Gran cheque, 43 años, otro cogiendo botellas de 100 mil y pico de pesos y uno ganando 70 mil y pico de pesos, matado, cumpliendo en un trabajo y dejando toda la existencia de uno por ese trabajo. Y cuando voy en diciembre a cobrar los centavitos al banco, encuentro la mitad de los centavitos y lo dejé ahí mismo, no los retiré y llego al hospital y le pregunto a la directora de Cagado de Recursos Humanos y nadie sabía nada. Y nadie sabía nada y nadie sabía nada. Llamamos a Santo Domingo para rellenar y para colocar y nadie sabía nada. no arreglarme el problema y yo uno se planifica si usted gana 10 pesos usted no planifica y va a ser de 10 pesos. Pero si usted está ganando 10 pesos y cuando usted va a cobrar lo que encuentra son 5 pues ya su cabeza está preocupada. Entonces me encontraba entre la espada y la pared. Ya no me sentía gusto. porque todos ellos los enviados partidos sabían el problema y nadie fue a darle la mano ni a socorrerle. Todos los que le valieron a Leonel Fernández había que apisotearlo. Vencer, vencer, vencer y le dirían que no vamos a hacer una diligencia aquí una diligencia allí que si esa diligencia es positiva yo sé lo que voy a hacer. Y el 28 de enero sentada ahí en esa silla de esa tenecita que tengo ahí me sentía acojalada y muy preocupada porque soy una persona pobre pero no me gusta de ver si no lo puedo parar no me siento mal cuando no puedo parar. Y voy aquí donde a mí está al centro y le digo Ana hazme el favor prepárame dos cartas de renuncia una para el hospital y otra para el partido de la liberación dominicana. y dice mi hijo no es mami no hagas nada hasta que yo no llegue digo ya mi hijo lo que yo iba a hacer lo hice ya la decisión está tomada salí con mi frente en alto les denuncié les denuncié que busquen nadie es imprescindible pero yo quiero ver esa que llegue que se parezca una salada que se produce por todo el mundo por el empleado por el paciente por la limpieza por la comida porque son pobres los empleados que limpian y todo lo que menos tienen lo que menos sanan preocupada para que se les dé un poco de comida un desayuno eso está todo bien prohibido pero cuando se quede se puede y lo último que les voy a decir sobre esa institución todas las puertas estaban cerradas todas las puertas estaban cerradas y cuando yo llegué aquí la mayoría de las personas de los comerciantes cuando yo estaba otra vez que me dieron crédito saben que yo cumplía al pie de la letra porque yo con eso no mudaba y volví y abrí cuatro o cinco puertas para que la cosa marchara y ponerla a funcionar y cuando salí en esta semana le dije a la muchacha a la contada a mi compañera de oficina lo único que te voy a pedir es que esos créditos que yo abrí de nuevo no lo dejen si nadie no me ha dado que dar mal los pagos tienen que ser al pie de la letra si no me cumplen voy y digo que no la hacen pero hasta ahora abrí las puertas y llegó el estómago pidiendo la escuela leche para para ayudar a los que vivieran pidiendo a los que implica y maneja para que nos regalaran un panano verde gracias querido ya de lo que tanta eso lo que quería decir gracias querido ahora voy a hablar es por qué hablando de esa razón que yo di di ese paso gracias amor siempre fui siempre fui bochita yo era amante a mi profesor Juan Bosch cuando el profesor Juan Bosch desapareció físicamente le decía a mi compañero yo soy periodista millones de misa yo soy de lo que diga el líder mi líder político de República Dominicana se llama Leonel Fernández y por eso di este paso para formar parte de la estructura principal del municipio de Villa González por la fuerza del pueblo aquí estoy hice un adagio que con una puerta se cierra las otras se hace a fuerza del pueblo bien 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 entonces mi compañero de la fuerza del pueblo tomaron la decisión de que para merecer y tener una representación más sólida que en el municipio de Villa González debíamos de aliarnos a nuestro cíntico al ingeniero César Álvarez y quiero decirle al ingeniero usted tiene una tropa nueva acompañándole y la gestión de dinero será una gestión distinta porque usted va a tener personas con con deseo de que nuestro municipio progrese se desarrolle y si nosotros le damos una sugerencia que usted pueda captarla con toda la posibilidad que le dé el ayuntamiento vamos a luchar por tener un Villa González más desarrollado en esa gestión que viene porque eso viene porque eso viene de que viene viene pero quiero antes de quiero darle las gracias a todas las personas que yo convoqué que estoy mirando las caras aquí que yo convoqué para que vinieran a esa reunión no importa de partidos de partidos que fueran fuera de pereño fuera de la fuerza del pueblo pero aquí hay una persona que yo convoqué y muchas gracias por venir y con relación a nosotros a la fuerza del pueblo no nos vamos a complicar con relación a la votación del 16 de febrero vamos a mandar a votar ahora va a ser mejor porque no son divididos son bien manuales como estaba el pueblo impuesto a votar vamos a mandar a votar por nuestros venidores y marcándole la cara a mi ingeniero en el caso de nosotros la fuerza del pueblo vamos a marcar la cara de nuestra candidata seguidora en el número 7 la compañera María Ramos votando por María en el 7 está votando por el ingeniero Santa Álvarez si usted sabe votar bien sin problema usted le marca la cara a María Ramos el número 7 y la cara del ingeniero sería lo correcto pero si alguien tiene confusiones el regidor arrastra el síndico pero el síndico no arrastra el regidor y quiero decirle compañeros y compañeras faltan 10 días de campaña este mañana cada dirigente en su área donde vive desde por la mañana hasta las 11 de la noche vamos todos a visitar casa por casa cada quien a su alrededor y su entorno vamos a llevarle la tallera del regidor de cualquier de nosotros la tallera del ingeniero secretario y decirle que es una necesidad que no se debe engañar que el 16 de febrero debemos todos de votar por la unidad por la capacidad por la honradez queremos votar por el ingeniero César Alan vamos a conversar con nuestra familia vamos a conversar con nuestra familia y que no se quede nadie sin salir a votar y otra orientación temprano votar a las 7 de la mañana todo el mundo en fila usted votó retírese para su casa no es el tumulto en el colegio no se quedarán hay que los dirigentes más con votarlos a los suplentes pero la más agotante es bueno que se les pide a su casa porque puede que se te haya pensión y conciencia mejor acudarme gracias por venir a los suplentes que se te haya fin fin no de mil e villagros por la mundo voy a dejar ante ustedes quien hizo una cancha en la rña de Palmar quien hizo una cancha en Villaduarte, quien hizo una cancha en Quimino, quien ha hecho acera y bomberos en Villaduarte para lo que dicen que es recetada. Voy a dejar ante ustedes al hombre que le dijo al amigo Medina porque usted comete ese abuso y no lo da el 10% a los ayuntamientos. Y David lo dijo, César Álvarez, no solamente a usted, sino a todos los síndicos. Yo le voy a mandar asfalto para que asfalte en todas las calles. Y ustedes vieron en Villanosales, ese asfalto andaban unos excompañeros de Aguajero para que no lleguen por ellos. Gracias compañero licenciado de Aguajero. Les invito a saludar al maestro Armando González, coordinador de la fuerza del pueblo en este municipio. A los demás dirigentes del municipio, Mayamón, Argenis y todos los que me acompañan en el día de hoy, en este gran encuentro. A los candidatos y candidatas de la mejor moneta que tiene partido alguno o que tiene coalición alguna de partidos aquí en el municipio de Aguajero González. A vice síndica, a milicia alcaldesa, licenciado de Aguajero González. María Ramos, rectora. Manuel Eduardo Torre, cosita de Aguajero. María Vizquera, rectora. José Manuel de Dios, marco de Dios. Marcanis de León, rectora. María Viana Álvarez, rectora. También me permito saludar a mi amigo Ariel Poño. Y un saludo especial a esa gran mujer, una mujer de servicio que tiene dignidad y que lo ha demostrado, que lo demostró hoy, con su discurso, a la compañera y amiga Luz de Santana, que hoy da un paso de suma importancia y pasa a la fuerza del pueblo y apoyar la candidatura de esta coalición que hay aquí en Villa González, en el nivel municipal del Partido Revolucionario Moderno, del Partido Dominicano por el Cambio, del Partido de la Fuerza del Pueblo y el movimiento de los realistas, que es mi amigo, vaya conmigo. Hoy es un gran día, una gran noche, porque esta coalición del partido cada día, cada día se formalece y a medida que siguen pasando los días, tanto de la fuerza del pueblo como del Partido Revolucionario Moderno, se fortalece en el municipio de Villa González, así como el Partido Dominicano por el Cambio, lo que garantiza una contundente victoria el próximo 16 de febrero aquí en nuestro municipio de Villa González. En la actualidad, esta boleta electoral le lleva más de 20 puntos a la boleta que más se lo acerca en el municipio de Villa González. ¡Eso es! Y cada día, cada día, cada día, reiteramos el crecimiento y la muestra es que en el día de hoy se juramenta y apoya esta boleta, esa gran mujer, Luz de Santana, y un grupo de jóvenes que también se juramentan en la fuerza del pueblo y vienen a apoyar la candidatura a la alcaldía, la candidatura a la boleta municipal que nosotros estamos representando en este municipio. Es una alianza para ganar, para ganar y para ganar. Es una alianza que tiene el compromiso de trabajar de manera unitaria en favor de la solución de desarrollo sostenible del municipio de Villa González. Es una alianza que hemos hecho el compromiso de poner toda nuestra capacidad y toda nuestra vocación de servicio en favor de las comunidades y de la gente de Villa González. Por eso, les decimos que el próximo 16 de febrero, temprano, a las 7 de la mañana, acudan a votar por la boleta que representa la dignidad del municipio de Villa González y la boleta que va a propiciar los cambios fundamentales que nuestro querido Villa González está esperando y que en esta ocasión, con el apoyo que estamos recibiendo, nosotros vamos a terminar de producir esos cambios y ese desarrollo sostenible que demanda el pueblo y el municipio de Villa González. Bien temprano, a votar, a votar en la casilla número 2 del partido revolucionario moderno por su candidato, por su candidato o candidata reidor preferido. En la casilla número 2, usted encuentra a la candidata de la Fuerza del Pueblo, a la compañera y amiga María Ramos. En la casilla número 2, usted encuentra al reidor Manuel Eduardo Torres. En la casilla número 2, usted encuentra al reidor Brian Estrella. En la casilla número 2, usted encuentra al reidor José Manuel de Dios Marte. También en la casilla número 2, encuentra a la reidora Valeriana Álvarez. Y a nuestro aliado, que también está en la casilla número 2, en su boleta de comunicarnos por el cambio, nuestro amigo de Coraz Martín. Votando por uno de ellos, votan por mí y votan por David Villa. Pero estamos orientando a que se vote con una equis, una cruz o una raya, al regidor o regidora de su preferencia y al candidato alcalde, que estarán votando por la boleta triunfadora, por esta coalición de partidos y de movimientos que hemos diseñado en el municipio de Villa Rosales para ganar las próximas elecciones municipales. Compañeros y compañeras, todos y todas, a seguir trabajando día y noche para seguir funcionando este gran triunfo que se aproxima el próximo 16 de febrero. Gracias a todos y todas, que Dios nos siga bendiciendo. Y movimiento que se ha comprometido a trabajar de manera unitaria, de manera más comunizada, por el desarrollo y beneficio del municipio de Villa Rosales. Gracias a todos y todas.